¿Hola? ¿Tenés novia? No, ¿vos? No. ¿Y así, así no viene más? ¿Quién? Así, así. ¿Vos lo querés? ¿Cómo no lo voy a querer? Sin mi hijo. ¿Estás seguro? Perdona. Silvina. ¿Vos dirás, David, que necesitas? Silvina. Antes de morir me hizo una confesión. Yo no soy tu papá. Pero que sepas que esto no cambia nada. Obvio que no cambia nada. Si vos nunca fuiste mi papá. Quiero que me ayudes a encontrar a mi papá real. No tengo tiempo y además no sabría por dónde empezar. Yo sí sé. Quiero que quede bien claro. Mi papá no se elige, es el que te toca. Obvio que tuve una relación con Silvina. La conocí muy a fondo porque era mi musa. Quédate aquí. Y ahora... Slip. Ah, ¿qué te pasa, imbécil? Anoté este nombre. Loco, maluco. ¿De dónde sacaste esto? Me lo regalaron cuando cumplí seis. ¿Pero quién te lo regaló? Son nenenas. Me lo regalaste vos, griego. Me estoy comiendo un garrón. Así, así de grande me lo comí. Yo no tengo ni mamá ni papá. Ese es su problema. No pasa por si es verdad o si es mentira. Pasa porque te la crees. Vamos a tratar de pensar bien la manera en que le vamos a explicar la situación, pero para mí no hay duda. Señor Samarás. Amén. Amén.